Se trata de que un grupo de gente no docente y también puede ser docente de la Universidad de Río Cuarto realizamos actividad física de 7 a 8 todos los días, de lunes a viernes para que tengan una vida saludable y para que se sientan bien ellos también ya de lo importante que es realizar actividad física. ¿Hay algún requisito condicionante para venir acá al gimnasio? El único requisito es tener ganas de venir, es el requisito fundamental de pasarla bien, de disfrutar disfrutamos mucho, este grupo hace entre 5 y 6 años que estamos trabajando juntos todos los días de 7 a 8, durante la pandemia lo hicimos de manera virtual mandándole las rutinas correspondientes de acuerdo a los días de trabajo y de acuerdo a los grupos musculares que iban trabajando ellos y bueno, te quiero decir que en la pandemia extrañamos mucho este ámbito porque es un ámbito de encuentro, un ámbito de pasarla bien, de disfrutar de progresar día a día en estar mejor físicamente y saludablemente para realizar las tareas cotidianas y para que después ellos cuando se vayan al trabajo vayan de otra manera. Por último, las personas interesadas, ¿cómo deben hacer para venir? Las personas interesadas tienen que llegar a la dirección de deportes, anotarse si les van a cobrar un seguro correspondiente para realizar la actividad y bueno, después vienen acá y yo les realizo la rutina acorde a lo que ellos pretenden y les hago un seguimiento durante el transcurso de los días y durante todo el año para luego cambiar la rutina si es necesario. ¡Gracias!